Bienvenidos a InfoSalud, a partir de ahora le presentaremos un resumen de noticias del Ministerio de Salud Pública. El Cadillal ya es una de las 75 áreas cardioprotegidas de Tucumán. El gobernador, el doctor Juan Manzur y la doctora Roxana Chala hablaron al respecto. Viendo esta segunda etapa ya de la puesta en valor de esta joya que tiene Tucumán, que es el Cadillal, un lugar que está a menos de 20 minutos de la Plaza Independencia y que realmente es lo que ustedes ven acá, un paraíso. Dada la revalorización que se está haciendo del Cadillal hace un tiempo en esta segunda etapa, la verdad que es un lugar muy lindo en donde hemos capacitado al recurso humano que trabaja permanentemente acá en lo que es RCP, en la reanimación cardiopulmonar, y una vez que está capacitado todo el recurso humano recién podemos nosotros hacer la entrega de este equipamiento un equipamiento que sirve para esos casos puntuales. Si bien la muerte súbita, gracias a Dios, no es tan frecuente, pero cuando existe y ocurre en un lugar que es tan visitado como este, es necesario tener todas las herramientas, el equipamiento adecuado, pero por sobre todo el personal capacitado. Ángel fue el primer bebé del año, nació en el Hospital Eliseo Cantón de Lules y fue visitado por la Ministra de Salud Pública. Venimos a visitar como todos los años al niño que nació en Lules esta vez, Ángel se llama, venimos a visitar a su mamá y al niño y a los que nacieron después, en maternidad se dio recién a las 3 y 15 de la mañana, así que también venimos a visitar a esas mamás y las que han tenido después también. El Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional de Tucumán firmaron un convenio de cooperación y formación para la implementación de la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico. La universidad debe formar profesionales que sirvan a la sociedad y esta es una carrera típica, una tecnicatura que la salida laboral es importante y las carreras deben tener salida laboral. Entonces que el gobierno de la provincia, a través del señor gobernador Juan Manzur y a través de su señora ministra, doctora Chala, hayan hecho factible parte del financiamiento de esta carrera, es un gran acontecimiento. Es muy importante para nosotros como sistema de salud poder priorizar aquellas necesidades en recursos humanos que tienen que ver con la formación de recursos humanos. Y qué mejor que la Universidad Nacional de Tucumán a través de la Facultad de Psicología y la verdad con una decisión política muy fuerte de nuestro gobernador quien ha apostado a crear en la Facultad de Psicología esta tecnicatura del cuidador terapéutico. Cuando uno habla de cuidar, habla también de la formación de este recurso que tiene que ser una formación totalmente idónea. Esta es una tecnicatura que está acreditada por la CONEAU y para nosotros es muy importante la formación de excelencia y de calidad de este recurso humano. Esto fue InfoSalud, pueden seguirnos por supuesto a través de nuestras redes sociales para tener mucha más información del trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias y hasta un nuevo encuentro.